cómo activar acceso guiado en iphone 6 si quieres activar la opción de acceso guiado en un iphone 6 es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar cómo tienes que hacerlo lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes ahora que está dentro de ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad entras dentro de accesibilidad y ahora una vez que esté dentro de accesibilidad tienes que bajar hasta la opción de acceso guiado como puedes ver para activar esta opción simplemente le daríamos vale ahora bueno aquí te explica cómo se maneja simplemente si entras en una aplicación y le das tres veces al botón de inicio como puedes ver ya tenemos activado el acceso guiado y así sería espero que te haya servido el vídeo si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier otro vídeo no dudes en dejarme un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima